Esta es la nueva GoPro Hero 12, la nueva cámara del canal y una cámara que también puede ser suya completamente gratis Pero esto si se los cuento al final del video Bueno primero debo contarles que yo no empecé a hacer videos con ninguna cámara Yo empecé a hacer videos con mi celular, con un Redmi Note 7 Pro que tenía en ese entonces Por eso para todos aquellos que he visto escribiendo que yo me quiero ganar esa cámara porque voy a empezar a hacer contenido No, uno no empieza a hacer contenido solamente por una cámara Uno empieza a hacer contenido con lo que tiene, con las herramientas que tiene a la mano Bueno al tiempo que trabajé en YouTube me pude conseguir esta cámara La compré de segunda, es una GoPro Hero 7 Black, esta fue la primera cámara que tuve Fue una cámara con la que grabé muchas joyas, con esta cámara se levantó el canal Por eso no la vendo, no la regalo, no la rifo porque la verdad para mí tiene mucho significado y pues es un recuerdo más Después con el tiempo me compré una GoPro Hero 11, esa sí ya salió de mí Quise darle movimiento a ese dinero y me compré esta, que es una GoPro Hero 12 Black Esta cámara es espectacular, tiene unas funciones muy muy chéveres Yo sé que le va a dar una calidad espectacular al canal Realmente físicamente y en sus funciones es muy parecida a la 11 Pero tiene otras funciones, por ejemplo Yo siempre me pongo la cámara así en horizontal y siempre va a grabar en horizontal Pero ahora tiene una función que permite que la cámara grave en vertical estando en horizontal Mis videos yo nunca los grabo en vertical, siempre los grabo en horizontal Después en edición los cuadro Pero bueno, creo que esto es una maravilla Muchos me preguntan sobre el micrófono Bueno, ya se los voy a mostrar Hay un accesorio que se llama el Media Mode Que es este Este accesorio, como lo ven acá, tiene un puerto USB-C Tiene un puerto para el micrófono Tiene un puerto USB-C Y tiene un puerto HDMI para conectarlo a pantallas O capturadoras de video, etc Sin este accesorio, la cámara va a sonar con el micrófono que tiene integrado Pero la verdad es muy deficiente O pues yo siento que es muy deficiente la verdad el sonido Y tengo un micrófono de Solapa Marca Rode Un Lavalier Micrófono de Solapa Que es un micrófono profesional Antes tenía un Sony que pues también era semiprofesional Y eso es lo que le da el sonido como tan especial Que a muchos les gusta Muchos me dicen Néstor, ¿cómo hace para que la voz se la escuche tan clarita? Es así como lo hago, ¿no? Con ese micrófono También aquí con la cámara que me están viendo Esto es una Insta 360 Ahí está el nombre Insta 360 Está la Insta 360 X3 Fue una de las últimas que salió Parece que hubiera un dron adelante de uno grabándolo Hace muchas tomas chéveres No la recomiendo para empezar Porque el sonido es deficiente Y pues tiene muchos compliques con la edición del video Hay que hacer otras cosas Hay que utilizar otros programas Para sacar la información y etc Y este es un accesorio Para que no se safe aquí del manubrio Esto es un accesorio también original De Insta 360 Hay unos genéricos Y he visto muchos videos Que a la gente se les cae esta cámara Mejor dicho Estos lentes son demasiado delicados Si se llega a dañar uno Esto no tiene reglas Entonces es preferible comprar otra cámara También hace muy poco adquirí este celular Esto es un Samsung Galaxy S23 Tiene una cámara espectacular Con este celular he grabado un par de videos Y me han quedado muy chéveres Igualmente necesitan micrófonos ¿No? Los micrófonos que vienen integrados aquí No es que sean muy buenos Entonces compré estos Que son unos Wireless Me de Rode También Estos vienen dos Y aquí está el otro Que es el que tengo conectado En estos momentos Capturando el sonido La verdad El sonido de estos micrófonos Es espectacular Se nota pues el sonido profesional Pues me gusta Me gusta bastante Me gusta como Invertirle dinero A ese tipo de cosas Que mejoran la calidad de los videos Porque pues ustedes son los que ven Ustedes son los que disfrutan Imagínense un video No sé Con mala calidad Eso no No estaría bien Estos son baterías La batería de la GoPro Le dura aproximadamente Unos 50 minutos Una hora Dependiendo de la calidad En que usted grabe O trabaje Entonces siempre hay que tener Baterías de repuesto Esto es un accesorio también Lo venden aquí Con este coquito Le digo yo Para poner las dos baterías Y cargar las dos De una vez Yo tengo tres baterías Las tres baterías Me alcanzan perfectamente Pero cuando no Gracias al accesorio De GoPro Del Media Mode Puedo cargar las baterías Mientras estoy grabando Entonces Es espectacular Este accesorio Esto es un Palo selfie Cuando yo de pronto Voy a hacer un vlog Así en la calle Pongo la cámara Acá encima Y ahí me grabo Ya para el sonido En la 7 De pronto Por si quieren empezar Y comprar una cámara No tan cara En la 7 Tiene un accesorio Que es este Que es el que permite Que se puedan ingresar Micrófonos Sin este accesorio No va a ser posible Sacar audio Vía micrófono De la cámara Esto es un palo Selfie también De Insta360 Esta cámara Tiene la tecnología De que usted Pone la cámara Aquí en este soporte Esto se estira Prácticamente Más de un metro Dos metros Y hace el efecto De un drone Cuando ustedes La ponen así Parece que no hubiera nada Parece que hubiera un drone Cuando la ponen así También es como Si estuvieran No sé En un Grand Theft Auto En tercera persona Viendo las cosas Y así Es como ya queda Instalada la cámara En el casco Con su micrófono Con su accesorio Para hacerlo Así es también Como se ve La Insta360 Cuando vamos rodando Cuando vamos haciendo Nuestros motoblogs Ustedes pueden pensar Ah no Eso es una inversión Muy grande Y vuelvo y les repito Yo no empecé con esto Yo empecé con mi celular A hacer los videos Empecé poco a poco Empecé con cero suscriptores Cero views Cero de todo Y con el tiempo Por la gracia de Dios Es que pues Hemos logrado tantas cosas Y hoy en día Ya tenemos Más de 80 mil suscriptores Que eso Es algo buenísimo Es algo que Que me alegra bastante Por eso es que Les estoy regalando Esa GoPro Giro 12 Totalmente nueva Eso es para ustedes Para los que siempre Han estado ahí Hacer motoblogs Es algo muy chévere Pero demanda Demasiada imaginación Si No es solamente Tener una gran cámara No es solamente Tener un gran micrófono Sino también Tener mucha imaginación Mucha creatividad Y muchas ganas Porque las ganas Son las que Lo hacen a uno Salir adelante Aún queda mucho tiempo Por recorrer Aún quedan muchas cosas Por hacer Aún quedan muchas personas Por conocer Muchas ciudades Muchos paisajes Muchos barrios Muchos días de trabajo Me falta muchísimo Pero quería más o menos Mostrarles a todos ustedes Cuáles son los accesorios Que yo utilizo Para hoy en día grabar Quisiera seguir adquiriendo Claro que sí Por eso toca seguir trabajando Por eso toca seguir Trabajando primero en la moto También haciendo videos Todo eso llega Con el tiempo Con el trabajo Nada fue de un día para otro Han sido tres años Tres años duros Tres años de trabajo Porque es que no es fácil No es fácil hacer videos Pero pues tampoco Es una cosa imposible Tampoco es algo Que nadie lo puede hacer Es algo simplemente Que necesita dedicación Como todo En esta vida Dedicación En mi Instagram Hay una publicación fijada Es una imagen fijada Vayan Lean los pasos Que hay en esa imagen Es una foto De la GoPro Hero 12 Síganme en Instagram Muchachos Ustedes que me siguen Acá en YouTube Es importante Que me sigan Allá en Instagram Allá siempre Nos estaremos viendo Las caritas Simplemente es darle Like a esa publicación Comentar El comentario Que más likes tenga Que eso ya es trabajo De ustedes Obviamente Likes orgánicos Likes de personas reales Apenas detectemos Que hay likes comprados O cosas así Pues se eliminarán Los mensajes ¿Por qué así? Porque si no Eso se llenaría De mensajes Y de mucho spam Entonces no sirve Tampoco el spam En las publicaciones Un mensajito Like Compartir Seguirme en mi canal De YouTube Activar la campanita De notificaciones Y el día 25 de diciembre Le estaré entregando La cámara Al feliz ganador Tienen hasta el 24 de diciembre Para comentar la publicación Si me ayudan a compartirla Estaría espectacular Les voy a dejar el link De esa publicación En un comentario fijado Y en la descripción del video Para que sea mucho más fácil Para ustedes encontrar Si ustedes siembran Cosas positivas Créanme que la vida Les va a regalar Mil veces más Esas cosas positivas Música 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 Gracias por ver el video.